Música Hola mis poderosos amigos y poderosas amigas Sean bienvenidos a este nuevo video Si me llegan a ver así como que a ratos en el video como que medio No se preocupen, no es que esté aburrido ni nada Es que ando sintiéndome un poquito así, un poquito rarito de salud Pero todo bien, todo bien, puedo grabar, puedo grabar Así que no hay ningún problema con eso Así que chicos, ha salido un nuevo juegazo Un juegazo nuevecito de paquete recién salidito del horno Así es chicos One Punch Man Infinite Justice Justicia Infinita Vamos a ver, de que trata Vamos a ver chicos, ya ha entrado al juego Eh, ah, si yo decía que es raro, no tiene sonido Pero mis audífonos los tengo bajo Ok, vamos a ver, aquí puedo ver la ciudad, que bonita Dice jugar, nuevo juego, créditos, a ver si juego Obviamente no puedo, tengo que darle a nuevo juego De seguro Tienes dos intentos No entiendo por qué, pero tengo dos intentos Supongo que ya no puedo cambiar de clase quizás Dice, elige tu alianza Que me alíe con la organización de héroes Y tu trabajo es proteger a cualquiera que te necesite Luego tenemos la de vi, la organización de villanos Que su único propósito es destruir Suena, suena bien, suena, suena En un juego, ah, en un juego Solo en un juego, ah Luego dice, sin alianza Alguien que simplemente, eh, hace lo que le da la gana Así, listo, hace lo que le da la gana Eh, no sé si quiero ser un héroe, un villano O sin alianza ¿Qué me dirían ustedes? A ver Ok, yo creo que ustedes me dirían que me vuelva a héroe Porque quieren que sea como un Saitama Así que vamos a ser un héroe Vamos a ser un héroe Y le damos aquí el nuevo juego Ok Y, wow ¿Qué pasó? ¿Un meteoro? Ah, ¿un meteoro? Ok ¿Qué es esto? Hola chicos Hola, ¿qué tal? Me están esperando Eh, ¿y por qué justo viene un meteoro a matarnos? Ya, ya fuimos chicos Ese meteoro va a caer Y obviamente no vamos a hacer nada Apenas estoy empezando Creo que soy ninja Tengo una katana Así que debo ser ninja A ver, presiono uno ¡Ah! ¿Qué tal? De hecho, esto se ve igualito Al, ¿cómo se llamaba el juego? Es exactamente igual No sé si será de los musculadores Al Esper Online Eh, R Para poner un spam Ok, si yo quiero aparecer aquí, digamos Ah, mira, ahí está Dejo mi marca ahí Para aparecer ahí A ver, las settings Musiquita Puedo ver la lista de jugadores La voy a apagar por el momento Para que no esté en el medio Gráficos normales O low Ok O bajo Para, le ponen el low Si les corre un poco lento Ah, pero te pareces a mi hermano gemelo Y esta eres ninja Aquí nos vamos a romper Yo quiero ver ese meteoro Obviamente Así que estoy iniciando Eh, no voy a hacerle nada a este meteoro De hecho, el juego acaba de salir El juego acaba de salir hace una hora O algo así Desde que estoy grabando Claro, está ¡Ah, toma! ¡Uh! Eso se vio genial ¡Oh! Ya busqué esto Oye, ¿y dónde está el mapa? El mapa Moría automáticamente Round 2 ¡No! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Auxilio! ¡Auxilio! El meteoro nos cae Ok, aquí está la ayuda Pero la voy a ver después Que les defendamos del meteoro ¡Aaah! Yo también le voy a caer Yo también le voy a caer El meteoro ¡Toma, meteoro! ¡Aaah! ¡Vamos a salar todos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Detente, meteoro! ¡Meteoro! De hecho, no le estoy haciendo nada Creo que tengo que Hacerle cubabilidades Hay juegos donde uno se para Simplemente debajo de la zona Y le va haciendo daño Pero en este creo que no O simplemente mi daño es muy malo ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me, me, me, me impacta! Mejor me voy de aquí Mejor me voy ¡Chao! Ustedes quédense ahí ¿Qué pasa si lo toco? ¡Aaah! ¡Oh, estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Meteoro! ¡Meteoro! Pues no pasó nada Me asusté para nada A ver, si yo empecé allá Debo haber alguna misión cerca de la zona Ok, ayuda Eh, combate Bueno, me tope el combate No me importan los combates ¡Ah! Puedo, puedo hacer skills Ok, puedo hacer doble dash Muy bien Vamos a ver que esto Reputación Es lo que te da el nombre De One Punch Man World O sea, en el mundo De One Punch Man En este mundo Dependiendo de tu alianza Ganos más o menos reputación O sea, positiva o negativa Mejor dicho Si eres un héroe Y derrotas villanos O personas que no estén En ninguna alianza Vas a ganar uno de reputación Si no estás en alianza Puedes derrotar a cualquiera Por uno de reputación Y si eres villano Eh, negativo Uno de reputación Puedes derrotar héroes O sin alianza Al menú Aquí puedo tener stats Y mis habilidades Vamos a ver Me voy a skills Ok Dice que necesito 5 skill points Para usar la Z Y accesivamente Y acá necesito 65 puntos Para la última habilidad Que es lo que tenemos A ver Focus Green Tears Banish Eight Slice Wing Cut Atomic Slash Quiero hacer mi primera misióncita Vamos a ver que tal aquí Hola Tú, tú, tú Fieri Te voy a dar click Espera Me cuento mi arma Ahí está Dice un grupo de criminales Han estado haciendo daño Por la ciudad Puedes derrotar unos cuantos Sí Si tú dices Tú, tú, tú Tú eres un Tug Toma 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 Me gusta la animación Me gusta la animación Está bien Ah, me quedé sin estamina Eh, eh, que no me golpeo ya Ya no me golpeo esa Ok, arriba está mi experiencia Chicos, arriba está mi experiencia Pueden ver una barrita amarilla Que se va subiendo cada vez que golpeo Ah, me quedé sin estamina Corre Cheo, pero corre Cheo Corre que te golpea Corre que te golpea Corre que te golpea Ok, ya tengo que estar Ok, ya tengo que estar Mirar máximo de nuevo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, de tres golpes La gasté Ya sé lo primero que tengo que subir La está, mira Ya para, ya para Ah, te quedaste ahí atrapado Te quedaste ahí atrapado Ah, me burlo de ti Me burlo de ti Mira lo que te hago Mira lo que te hago Ok, ok Toma Le gano Le gano Este el primero beso Le he ganado Usted ves guapo Está guapo, está guapo Chicos, está guapo Miren esto Gemelos Ah, este es nivel 1 Hay unos más débiles Abusar, 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 abusar Aunque no sé si es abuso Golpear a uno que Que es de mi mismo nivel Pero no importa Bueno, rayos Estamina Estamina Ok, gasto 10 de estamina Por golpe Con control puedo correr Muy bien Ah, pero que cocioso Yo tengo una espada Caray, ¿por qué? ¿Por qué no me respetas? ¿Acaso no me tienes miedo? Mira, tengo una espada Una patada Mira, mira Me voy a poner primera persona Bien cool Toma 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 Ok, porque me está Me está dando una paliza este Me voy a recuperar la estamina Voy a recuperar la espada La estamina Ya está, ya me la recuperé Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le caigo, le caigo Ah, estamina Pero qué Ah, ya cae, 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 cae Un golpe más, un golpe más chicos Un golpe más Uh Aquí tengo dos stat points Y de skills tengo un skill point No sé cada cuánto da Creo que solo subí un nivel Y dan dos stat points por nivel Ok, vamos a prender la de la zeta Supongo Ok, aquí está la tiendecita Puede ser por gem Para Oh, aquí está 25.000 gem Para cambiar de clase A ver si es como se cambia Vamos a ponerme los puntos de stat Pero en estamina Primero me los va a poner en estamina Ahí está Me los puse en estamina Porque siento que eso es lo más importante En este momento Aparte del daño Y ahora sí Ahora tengo un poquito más de estamina Puedo dar 8 golpes De lo que antes podía dar 5 Ah, ah ¿Ves cómo le vas a ir a la mitad de vida, chicos? Estamina Estamina primero Ahí está, ahí está Fallaste 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 No me puede ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Yo me voy a seguir subiendo estamina Al menos hasta 150 Para poder dar 15 golpes por B Que me parece que eso sería Lo mejor de 50 mundos No puedes conmigo, ¿ah? No puedes conmigo No me lo robes No me lo robes Que es mío, ¿ah? No me lo robes Mío Mío Ahí está Porque vi que hace rato que lo mataron Y no me lo contó Me quedé en 3 de 7 Oh, mire Si presto presionada Hago un super salto Todo chido Esto es chévere Me gusta, me gusta Ok, vamos a ver Seguimos peleando Seguimos peleando Ah, rayos No importa, no importa Voy a regenerar aquí estamina Ok, el ninja creo que es bastante común Porque habemos aquí nada más Como 3 ninja Hay un super humano también Pero la mayoría somos ninja Aquí hay otro nivel 1 Mejor los nivel 1 Porque los nivel 5 Me gasto muchos ataques Y no los mato O sea, me demoro en matarlos Le damos, le damos Le damos, le damos Le damos, le damos Le caemos, le caemos Le caemos Pero Esta vez si me voy a demorar En matarlo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Hala! Terminé la misión Vamos a ver cuántos niveles subí Al terminar la primera misión Ok, subí 3 niveles Voy a subir la estamina Como hasta 150 Ok, 140 También está bien También vale Vamos a ver cuántos skill points 3 puntos Ok Con un puntito más Puedo sacar la primera habilidad O sea, tengo que subir otro niveles Univeles Y listo Hola, ven Hola, ven Ven, 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 ven ¿Qué tal? ¿Qué tal? John el demolidor Ha sido visto Por favor, deténlo Antes de que no se más problema ¿Sabes que esta misión no voy a poner con ella? ¿Verdad? Pero Miniboss Ah, es que es un miniboss ¿Me definas un autógrafo? Toma Ah, corre Corre Corre, Cheo Por lo que más quieras No te detengas, Cheo Ah, corre Corre Ah, se quedó atorado Ahí está Se quedó atorado Ahí está ¿Puedo buggear? Ok, voy a hacer esta misión una vez más Para poder aprender la siguiente habilidad Ok, este es el último Con este Ya debería subir de nivel Al menos dos niveles Al menos dos niveles Ahí está, ya lo maté Vamos a ver cuánto subí en realidad Uh, cuatro puntos Dos niveles Exactamente dos niveles Vale, ya tengo la Z Dice Dice que da diez cortes súper rápidos Entre los oponentes Vamos a usarla, chicos Vamos a usarla La Z Eso salió mal Eso salió mal Ok, ok Vamos de nuevo Vamos de nuevo Lo apunto y Ah, ok Si golpea, si golpea, chicos Solo que golpeo muy poco Ah, y guardo mi espada para colmo Pero sí, sí di varios golpes, chicos Si di varios golpes Tengo que subir habilidad Me están diciendo Que suba el stat de habilidad Para pegar con las habilidades Yo ahorita solo estoy subiendo stamina Así que no se fijen en mi daño Porque creo que es mejor atacar más O para hacer las misiones más rápido Además que ya con eso Puedo expandir habilidades Sin problema Mira, mira, mira Ahora no hice nada Tú, Harley Quinn Por caray Esto no funciona Ok, miren la habilidad del Cyborg Mirenla, mirenla Mirenla y la va a hacer A ver, a ver qué tal Que la haga Vamos Tírala, láchala Ok Me encantó Me encantó Cómo se ve Me encantó Me encantó Se vio increíble Ok, él tiene ya dos skills Del superhumano Es que él ya estuvo jugando Parece que el rato Vamos a ver qué es lo que puede hacer Al respecto Vamos a ver Ok, ahí va Ahí va, carga su puño Ok, vieron que Tiene como un vientito Hacia adelante Y todo bien chévere Y su segunda skill Ah, puede hacerlo en el aire Oh Sí, 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 bien Ok, de nuevo, de nuevo Wow Increíble Se vio asombroso Ok, se presiona usted Puedo caminar sin caminar Excelente Excelente Puedo caminar sin caminar Lo mejor del mundo Puedo hacer un saltito así Aquí hay otro mini boss Nivel 35 Que es Pacino Hola Pacino Hola Pacino Toma Pacino Me voy Yo no le pegué a Pacino Yo no le pegué a Pacino Pacino, eres noob No me puede golpear Es más, mira, mira como corro así Me puede golpear el Pacino Pacino, fuiste Así se trolea un boss, chicos Así se trolea un boss Ah, me sigue el Pacino Me sigue Pacino Pacino Me sigue Creí que el otro lié No, no Oh, está siguiendo a alguien más Ahí está Toma, toma, toma Pacino Te he golpeado Ah, Pacino Vamos a matarlo Vamos a matarlo Es que mi habilidad es de rango Uh, pero su habilidad sí está bacana para esto Anda a atacar a otro Anda a atacar a otro Chao Chao Anda a atacar a otro Ataca a otro Ah, se lió Aguanté el golpe Aguanté el golpe Qué pro, qué pro Ok, ya Le voy a tirar mi super habilidad que no le va a hacer nada No le va a hacer nada A los NPC Ahí está Lo hemos matado Qué pros, qué pros Bueno chicos, ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Luego está muy bueno Me voy a viciar probablemente cuando pueda Hoy creo que no Porque todavía soy como un poquito mal de salud Saludos a todos chicos A todos los que estuvieron conmigo acá Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse Y me apoyan mucho Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Subtitulado por Jnkoil